Hechos 17, 11-12 Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, excluñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, así que creyeron muchos de ellos y muy distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. Amén. 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 Chantum, 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 Chantum Chantum, Chantum 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 ¡Gracias! Padre Dios, damos gracias por este día, gracias porque nos has permitido este día santo y así has hecho que nosotros seamos uno con tu iglesia y rendir este culto delante tuyo Padre Dios, ayuda Señor a todos nuestros miembros en esta hora y ayuda Señor que ellos puedan tener ese encuentro con el Salvador y así tener encuentro contigo y así triunfar en este culto damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús, amén Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre ven a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra el pan nuestro de cada día, dándolo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, malíbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos amén amén mi coño, así como también en el viendo mi primer lluciones, amén porque lo que tienes que Él en la tierra no más todo si querían No de cada día, detras alegrines y lo que hay en oración es un mar wenig y las es que nosIEMBRE 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. En este momento, oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios, damos gracias porque nos has amado en el día de hoy y también nos has llamado como a tus servidores. Ayón, Señor, que este culto sea en el culto en el cual podamos amarte, podamos complacerte. Padre Dios, perdónanos, Señor, por esos momentos en el cual no pudimos obedecer tu palabra y seguimos vivimos vivimos vivimos, ¿qué nos han atreverlo, Dios, perdónanosen, Señor, perdónanos, perdónanos, Señor, por nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, que a través de este culto otra vez podamos amarte a ti, podamos amar a la iglesia y ayúdanos, Señor, que dentro de nosotros podamos tener esa determinación y pueda hacer confesión delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, podamos a arrepentirnos con un corazón verdadero y sincero delante tuyo. Ayón, Señor, a poder volver delante tuyo. Ayón, Señor, a depender de la sangre de Cristo. Ayón, Señor, a siempre dar gracias por ese mérito y esa gracia que nos has dado a cada uno de nosotros. Ayón, Señor, a poder rendir culto según tu voluntad para poder complacerte. Ayón, Señor, y así podamos vencer este mundo y esta carne. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre Dios, glorioso, damos gracias porque nos has permitido este día, Santo, y nos has separado de este mundo y nos has llamado como personas para poder recibir tu bendición. Damos gracias porque nos has llamado como tus servidores. Padre, nosotros al vivir en este mundo hemos tenido la victoria y así hemos venido delante tuyo en esta hora. Ayón, Señor, a poder tener un culto en espíritu y en verdad en el cual tú puedas recibir la gloria y solamente tú puedas ser santificado. Y ayón, Señor, que en esta hora sí nosotros podamos recibir tu poder y tu bendición. Ayón, Señor, que todos nosotros podamos tener ese corazón que sea apto para poder triunfar en este culto. Ayón, Señor, que cada uno de nosotros tengamos esa certeza para poder triunfar y así podamos verte a ti más cercamente. Ayón, Señor, a poder organizar todos esos pensamientos que son del mundo. Y ayón, Señor, a que nosotros, como tú dijiste, que en la verdad está la libertad. Ayón, Señor, a poder tener esa libertad y entregar este culto en espíritu y en verdad. Padre, Dios, te hemos pedido por el Obispo Mayor. Ayuda, Señor, que él tenga esa salud que viene en ti y esa fuerza que viene en ti. Y ayuda, Señor, que él pueda triunfar hasta el último momento de su vida. Y también, haz que tú seas el que pueda limpiar todos los dolores de nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, que tú seas tu voluntad con el cielo y también en esta tierra. Y también te queremos pedir por nuestro Obispo, ayón, Señor, para que nosotros podamos ser uno a través del Obispo. Y ayón, Señor, que así nosotros podamos recuperar nuestra iglesia rápidamente y establecer nuevamente a nuestra iglesia. Ayón, Señor, que nuestro Obispo tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder del ministerio. Y ayón, Señor, que esa obra que tú deseas para nuestra iglesia pueda hacerse. Y ayón, Señor, que todos nosotros podamos tener un solo corazón según la voluntad del Obispo y así podamos seguir adelante con nuestra iglesia. Y ayón, Señor, que todos nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo. Y ayón, te vamos a dar gracias porque has puesto al Obispo para llevar tu palabra. Dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayón, Señor, que Él pueda llevar esa palabra de vida y que entre en cada uno de nosotros. Y ayón, Señor, que todos nosotros ha recibido esta palabra. No la recibamos con palabra de hombre, sino que es la palabra que el Espíritu da a cada uno de las iglesias. Ayón, Señor, que nosotros podamos recibir esta palabra. Estamos dado la gloria y el poder y damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a los reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré en mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callao me funderán aliento. Adereza las mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está arrozando. Ciertamente el bien y la misericordia vencerán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová oraré por largos días. Amén. 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 Padre Dios, te damos gracias porque has hecho que nosotros podamos ser uno y poder entregar nuestras ofrendas delante tuyo. Padre Dios, debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción a don Señor que ellos y sus familias puedan tener tu bendición. Amén. 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 dentro de sus vidas. Padre Dios, debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ay, Dios, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan tener gracias delante tuyo y así podrán vencer al enemigo. Damos gracias por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Ay, Dios, Señor, que esta ofrenda puedan confesar lo que es tuyo. Y ay, Dios, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por el reino de los cielos y por tu iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les venido en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante el Señor. Amén. 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 Amén 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 Puedan ser Recibir ese poder Que viene de ti Damos gracias Y hemos orado en el nombre de Jesús Amén La fe que tiene señales Vamos a leer todos juntos La síntesis Dios es omnipotente Él hace conocer al mundo El poder que está en los cielos Así como su voluntad Fue hecha en los cielos Sea también hecha en la tierra El significado del nombre de Jesús es realizar la voluntad de Dios, la cual es salvar del pecado. El pecado hace referencia a la autoridad del Hades, del diablo y la muerte. La venida de Jesús es para salvar al mundo natural. Por lo tanto, nosotros podemos buscar y obtener esta gran salvación de Jesús. Aunque la salvación de la muerte en la carne es grande, el salvar el espíritu del infierno es una salvación mayor. Solo hay un camino para esto. Es aceptar el nombre de Jesús y obedecerlo. El nombre de Jesús no tiene límites, sino tiene autoridad y resurrección. Pero si no creemos en el nombre de Jesús y pensamos que algo falta, esto es dudar y ser incrédulo. Como la palabra de Dios manifiesta la voluntad de su nombre, ciertamente le seguirá señales. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Él solo manifiesta el nombre de Jesús y manifiesta el poder que es hecho en el nombre de Jesús. Seamos santificados y victoriosos por la verdad. El nombre de Jesús es la verdad y es luz de la salvación. Si creemos con certeza en el nombre de Jesús, le seguirán señales que vienen en la autoridad y poder de su nombre. El ser levantado de la muerte en la carne es una salvación pequeña. Reciba la gran salvación. Nuestro espíritu debe ser salvo de la autoridad del Hades. Así podrá ser salvo de los asuntos menores de la carne. Amén. El hecho de que Dios envió a su Hijo a este mundo es para que el mundo pueda creer en Él. Esto, en otras palabras, que es, es para que ellos puedan tener esa fe que es hacia el Hijo. ¿Por qué? Porque esa fe, porque esa fe puede llevar al hombre a la salvación. El hecho de que Él haya venido al mundo, Él es para poder salvar a muchas personas. Él, al venir al mundo, realizó muchos prodigios y señales, e incluso muchas maravillas. Pero el hecho de que Él realizó todas estas cosas, es para que las personas puedan conocer que Él es aquel que Dios ha enviado, de que Él es el Señor de la salvación. Es para poder mostrar esto. Y así hace que las personas puedan creer en Él. Pero entonces, ¿cómo tenemos que creer? ¿Por qué tenemos que creer? De la misma manera como nosotros, pues vamos a poder recibir la salvación. Es para que nosotros podamos tener ese nivel, en el cual nosotros podamos, ese nivel de la fe, para poder recibir esa palabra. Si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy hemos leído, están las palabras prodigios, señales, e incluso también tienen el significado de maravillas. Estas dos, está hablando de los prodigios en sí. Pero entonces, si vemos las señales, ¿qué significa esto? Las señales muestran los prodigios. ¿Y qué significan las señales? Es que dentro de esas señales, hace manifestar esa voluntad que es de Dios. Por eso se le dice las señales. Que demuestra, que muestra la voluntad de Dios. Pero, entonces, si nosotros vemos las maravillas, podemos ver que se enfoca un poco más en las cosas que son sobrenaturales. Algo que se enfoca más en esa maravilla que uno puede ver. O sea, ese evento en el cual nosotros podemos ver que es, pues sobresale. Por eso, hay unas personas al mirar esos prodigios, podrán tomarlo como señales. O habrán personas que lo van a tomar como un tipo de maravilla o como algo que es, que sobresale o sobrenatural. Que solamente se sorprenden por esto. Pero, entonces, si vemos en Juan, en el libro de Juan, él introduce solamente señales, señales. Pero, entonces, cuando hablamos sobre esas señales, ¿qué significa? Estamos hablando de esas señales que tienen a esa voluntad de Dios. Que hay una razón por la cual el Señor hizo esto. ¿Qué son esas señales o esa voluntad que quieren demostrar de Dios? Es mostrar que Él es aquel que ha sido enviado por el Padre para poder salvar a las personas. Para poder Él demostrar que Él es el Hijo de Dios. Por eso se le dicen señales. Esa es la voluntad de Dios que quieren manifestar. Pero, entonces, muchas personas en esa época de Jesús, al ver esas señales, ellos no tomaron esto como señales, sino como maravillas. Hubo una gran cantidad de personas que tomaron esto, no en cambio de ver esa voluntad de Dios, sino ven lo maravilloso, lo sobrenatural que son esas obras. O sea, como si fuera algo increíble o algo que uno puede asombrarse. Pero, entonces, si nosotros tomamos estas señales como si fueran maravillas, entonces nosotros no estamos tomando, no estamos conociendo el propósito por el cual estas señales fueron hechas. Si nosotros vemos a Jesús, Él también sanó a muchos enfermos en ese momento. E incluso Él hizo sus diferentes señales a personas que eran pobres en medio de esa sociedad. Y podemos ver que Él hizo muchas cosas de estas maneras. Pero suele haber en eso sencillo. Obviamente, es una gran cosa que Él hizo, algo que sobresale. Pero no podemos decir que ese es el propósito por el cual Él realizó estas cosas. Y si nosotros tomamos esto, esas diferentes prodigios como si fuera un tipo de maravilla, y solamente tomamos y recibimos esto como si fuera algo sorprendente o sobrenatural, entonces estamos sobrepasando la voluntad de Dios, o sea, el propósito por el cual Él realiza esto. Si vemos a Jesús en el momento en el cual Él realiza estas señales, y Él realizó estas señales y esos diferentes prodigios, pero podemos ver que Jesús en ese momento, Él no abrió su corazón y evitó a las personas que tomaron estas señales como si fuera un mero, pues, algo sobrenatural o algo, pues, sorprendente. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron ver a Jesús como aquel que los puede salvar, aquel que vino para salvar, aquel que es el Cristo. Solamente lo vieron, vieron a Jesús como si fuera un tipo de persona que realizaba diferentes maravillas. Y entonces, si vemos a muchas de las personas en Galilea, todas esas personas, al recibir y al mirar esas señales, ellos malinterpretaron esas señales. Ellos tomaron a Jesús como alguien que era grande y podía hacer muchas cosas con gran poder, y así pudieron, para que así pudieran ser libres de Roma. O a una persona que los pueda ayudar a ellos para poder darles alimento o para que ellos no puedan, vayan a morir de hambre. O sea, tomaron completamente diferente el propósito por el cual Jesús realizó esas señales. Ellos no sintieron esa necesidad del hecho de que el hombre tiene que tener la salvación del Espíritu. O sea, ellos no quisieron recibir esto. Ellos, en cambio, lo abandonaron. Y podemos ver de que cada uno de esos momentos en los cuales el Señor estaba tratando de enseñarles esto, ellos no recibieron esa palabra. Y podemos ver de que ellos, eventualmente, las personas que solamente estaban interesadas en el poder que Jesús estaba realizando, eventualmente, ellos son los que crucificaron a Jesús. Ellos son las personas que no pudieron ver a su Salvador. No pudieron ver que Él era aquel que les iba a dar la vida. Y ellos, eventualmente, lo crucificaron a Él. Y podemos ver de que ellos, con su propio ser, crucificaron a Jesús. Queridos hermanos, el hecho de que el Señor realizó esas diferentes señales y prodigios es para salvarnos a nosotros. Es para salvarnos a nosotros. Pero, queridos hermanos, digamos, en el día de hoy, en este presente, cuando nosotros decimos, ay, si una persona no tiene señales o no tiene prodigios, uno podrá pensar, ay, esa persona tiene algo, pues, mal, o sea, no tiene fe. O, si uno trata de criticar o juzgar a esas personas de esta manera, la verdad no es correcto. No es lo correcto. Queridos hermanos, en el día de hoy, tenemos que saber que nosotros somos personas que hemos escuchado el testimonio de las personas que han visto esos prodigios y señales que Jesús había hecho. Nosotros somos personas que hemos recibido ese testimonio de esas personas, de esas personas que vieron esto. Por eso podemos ver de que el propósito por el cual Jesús realizó estos prodigios, ese propósito se ha estado cumpliendo en cada uno de nosotros al recibir esto en cada uno de nosotros. El Señor, ¿por qué es esto? Es porque el Señor desea de que nosotros podamos creer sin ver. Esos prodigios y esas señales, esos prodigios son una manera para que uno pueda tener la fe, para que uno pueda recibir la fe. Pero entonces uno puede malinterpretar esto diciendo, ay, yo necesito tener señales, pero para poderte enseñar necesito la fe. Ay, sí, necesito la fe, la fe, la fe. Ah, para tener señales necesito el poder. Ah, necesito pedir el poder. Pero entonces, si vemos esto en sí, se está alejando por el propósito por el cual esas señales se han hecho y está menospreciando al hecho de que esas señales se han hecho y está poniendo otro significado a esto. Dios, hermano, nosotros tenemos que descubrir el propósito por el cual esas señales fueron hechas y tenemos que saber de que cada uno de nosotros tenemos que tener esa certeza dentro de nosotros de la fe. Y aunque en el caso de que si nosotros no hemos visto un prodigio o una señal, y por ejemplo, que si el tiempo, pues, aunque pase, y nosotros no hayamos visto esas prodigios y señales, no debe haber ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de la Biblia, nosotros recibimos la palabra del Señor. También, a través del púlpito, nosotros recibimos la palabra de los siervos de Dios. Y así, nosotros, así recibimos esa palabra del Señor. Y a través de esto, nosotros podemos saber de que Jesús es nuestro Cristo y quien es el Salvador de nuestro espíritu. El conocer esto, estamos yendo en el camino que es correcto. No es necesario o necesariamente que nosotros tengamos que ver esos prodigios y señales. Lo que es la fe que es correcta es creer sin ver. Por ejemplo, si en otro caso, si nosotros creemos a través de los prodigios y señales, digamos, si nosotros creemos, pero si nosotros, si nos obsesionamos con esos prodigios y señales, entonces, no estamos teniendo esa actitud que es correcta ante la fe. Si nosotros, al ver esto, y al ver esas señales y prodigios, la verdad, nosotros no debemos maravillarnos de esto, no debemos asombrarnos solamente al ver esto, sino que nosotros, en ese momento, tenemos que verificar que el Señor está junto con nosotros, que nosotros hemos sido salvos a través del Señor. Y nosotros, al ver esos señales y prodigios, tenemos que conocer de que nosotros ahora estamos verificando, o sea, que estamos fortaleciendo nuestra fe a través de esto, sabiendo, teniendo esa certeza, ay, yo tengo la gracia, ay, el Señor me ha dado la gracia, tengo que sostener a esta gracia, no debo dudar, no debo dudar. Uno tiene que tomar esa oportunidad, esas señales, como si fuera una oportunidad para que nosotros, nuestra fe pueda ser fortalecida. No es el hecho de que nosotros miremos solamente esas señales y aparte de todas las otras cosas. El Señor evitó a esas personas que solamente miraban esas señales como un tipo de maravilla. Pero tenemos que saber que el Señor, cuál es la razón por la cual el Señor realizó esas señales y esos prodigios. Primero, es para poder enseñar que el reino de los cielos se ha acercado, de que el reino de los cielos ha llegado a este lugar. ¿Qué significa esto? Que la salvación ha venido, que el tiempo de la salvación ha venido en este lugar. Luego, segundo, ¿cuál es la segunda razón por la cual Jesús realizó esos diferentes prodigios? Es, segundo, para que Él está manifestando de que Él es Cristo, de que Él es el Cristo. ¿Qué significa esto? De que este, aquel que está realizando, es el Salvador. Y luego, tercero, ¿por qué será que Él realizó esos prodigios? Tercero, para que puedan conocer que este, el Cristo que ha venido, que es el Salvador, es el Hijo de Dios. Pero entonces, cuando dice que Él es el Hijo de Dios, ¿qué es lo especial de esto? O sea, que Él vino, que Él es el Hijo de Dios, que ha venido para poder hacer una gran obra. No es algo que Él ha venido para hacer una obra pequeña o algo mínimo, sino que Él ha venido en este lugar para poder dar esa gracia a toda la humanidad. Y Él es aquel que puede hacer esa obra. Por eso, Jesús, el hecho de que haya realizado esos prodigios, es para poder decir, para poder mostrar de que el reino de los cielos se ha acercado, de que ese plan de Dios ha venido en este lugar, de que esa voluntad de salvar a la humanidad por toda la eternidad ha venido en este lugar. Él vino para poder mostrar esto. Por eso, Jesús realizó estas señales. Y era necesario que Jesús realizara estas señales. Y si vemos en este mismo momento, podemos ver de que cuando nosotros vemos esas señales, tenemos esa oportunidad para poder verificar nuestra fe. Uno, en ese momento, podrá decir, yo, al ver esas señales, podrá entender de que yo era persona que tenía que ir al infierno, pero el Señor me ha salvado a mí, me ha dado la vida a mí, y ahora yo puedo tener, sostener y continuar con esta gracia. Cuando nosotros, esa es la actitud que nosotros tenemos al ver las señales. Pero, no debemos, nuestros pensamientos no deben estar solamente en las señales y el hecho de que uno debe de tener señales o el hecho de criticar a las otras personas por no tener señales. No debemos hacer esto. el avergonzar a una persona o el dividir o al separar a otra persona por el hecho de que no tenga señales. La verdad, esa persona está arrebatando ese gozo y esa alegría que cada uno de los miembros deben tener. Si vemos a los miembros, tenemos que ver de que en el momento en el cual cuando ellos reciben esa gracia, esa salvación, deben estar llenos del gozo del Señor. Deben estar llenos de ese gozo y esa felicidad del Señor. Y aunque dentro de ellos si no tienen esas señales y esos proyectos no deben avergonzarse por esto. Pero si uno avergüenza a esas personas, entonces eso es lo que no debe ocurrir. Estas personas que están avergonzando a las otras personas se están alejando sobre ese punto en el cual el Señor realizó y el propósito por el cual el Señor realizó esas señales. Se está alejando de esto. Aunque uno a través de las señales puede sanar las enfermedades de las personas del cuerpo, pero tenemos que saber de que estas señales y esta sanidad de la carne tiene que redirigir a las personas al Espíritu a que el Espíritu pueda recibir la salvación. Pero si solamente se enfocan por el hecho de ser sanos en la carne, entonces se está alejando de ese propósito por el cual el Señor solamente está viendo esas señales en la carne. Solo lo están viendo en la carne. Queridos hermanos, nosotros tenemos que toda nuestra vista y toda nuestra perspectiva tiene que estar en la obra del Señor. Y la verdad, a través de estas señales y estos prodigios tenemos que tener esa fuerza para poder creer en Jesús aún más y así verificar su fe. ¡Ay, sí! Esta es la fe que yo he tenido. ¡Ay, sí! Esta fe que yo tengo es muy importante, es algo muy precioso. Esa es la oportunidad que el Señor nos ha dado a nosotros. Esto es lo que tenemos que saber. Tener esas señales no es lo absoluto de nuestra fe, sino que es a través de eso tenemos que conocer de que nosotros hemos recibido esa fe, de que nosotros tenemos esa fe dentro de nosotros. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Que el Señor me ha salvado a mí, el Señor está confiando en mí. Esta fidelidad debe ser absoluta dentro de nosotros. Pero si nosotros y nuestro enfoque solamente está en las señales, entonces, ¿qué ocurrirá? Ellos no van a poder ver al Señor que nos está esperando a nosotros y no va a tener encuentro con el Señor. Queridos hermanos, si nosotros vemos en Juan, ¿saben cuál es el propósito de Juan, del libro de Juan? Si nosotros vemos el libro de Juan, fue escrito luego de que los tres los evangelios hipnóticos ya habían hechos y se estaban leyendo. O sea, estamos hablando de Mateos, Marcos y Lucas. Estos tres libros ya se estaban leyendo en ese momento cuando el libro de Juan fue escrito. O sea, ¿cuál es la necesidad de escribir otro evangelio? ¿Cuál es la necesidad de esto? Si ya están los otros tres evangelios hipnóticos, ¿cuál es la razón de esto? Pues si vemos el autor del libro de Juan escribe lo que le faltó a los tres los otros evangelios, dice ¿qué es lo que le faltaba? Le faltaba el propósito. ¿Cuál era el propósito por el cual esto fue escrito? Por eso él escribió el libro de Juan para poder para poder llenar lo que le faltaba a los evangelios hipnóticos, que le faltaba el propósito del cual eso fue escrito. Por eso el libro de Juan solamente escribió lo que era real, los datos que eran reales, o sea, que ciertamente ocurrió, solamente escribió eso, el propósito por el cual el Hijo de Dios había venido. Por eso él se enfocó más en esto, algo que no podían encontrar en los otros libros. por eso él dijo, Juan dijo que el hecho de que él había escrito este libro es para qué, para que las personas puedan conocer de que Jesús es el Hijo de Dios, que así puedan creer en esto. Si vemos en el libro de Juan, podemos ver que la palabra querer sale muchas veces dentro del libro de Juan. Y entonces, ¿qué significaba acerca del creer en qué? Para que su espíritu pueda tener la salvación. Está demostrando qué grande es el poder de Dios, qué tan grande es esa misericordia de Dios. El Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Que ellos puedan creer en el Hijo. Les está diciendo, crean ustedes en Aquel que ha sido enviado por el Padre para que ustedes así puedan tener la vida eterna. Pero podemos ver de que muchas personas menospreciaron y rechazaron a Jesús. Pero esto es un gran problema. El hecho de no creer en Jesús, ¿qué es? Es uno entre los pecados. Es el pecado en el cual uno puede a los hace de ser destruido para que esa persona pueda perecer. Este pecado es el que los lleva a uno, al hombre, al infierno. Aunque puedan tener otros pecados, en otros pecados podrá tener el perdón. Pero esa fe de no tener la fe, o sea, de la incredulidad, es el pecado que no puede tener perdón. Por eso, el Señor, cuando habla acerca de esto, ¿qué fue lo que dijo? Él dijo que no se iba a quedar quieto en ese día, en el último día que dijo que no se iba a quedar quieto ante este problema, ante ese pecado. ¿qué fue lo que dice? Nos dice, si vemos en Juan 16, 8, 9, que dice que Él decía que nosotros recibamos la salvación, que nosotros podamos participar en la vida, en la vida eterna. Por eso, Él nos está guiando a nosotros día tras día. Y el hecho que nos hace manifiestas señales a nosotros, ¿cuál es la razón de esto? no es realizar muchas señales y muchos prodigios, sino que es para que a través de esas diferentes señales puedan tener esa fe para que puedan recibir, para que puedan tener esa fe para que puedan recibir la salvación. Pero lo que el Señor verdaderamente desea de nosotros es que nosotros, aunque no miremos a esa fe, a esas señales, podamos tener la fe. Que nosotros incluso si no vemos esos prodigios y esas señales, nosotros podamos tener esa fe. Aunque Jesús en ese tiempo tuvo que realizar esas señales para poder manifestarse, a partir de ese momento, Él decía que luego de que la iglesia haya sido edificada, decía de que no, que las personas puedan creer incluso si estas señales no sean realizadas. ¿Qué fue lo que en Juan 20, 29 dice? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Tomás, ¿será que tú tienes que creer al ver? Las personas que miran esas señales podrán decir, ay, yo he visto, yo he visto, yo lo vi. Y podrá pensar que en su fe puede estar pues un poco más arriba, un nivel más arriba de las otras personas que no lo ven. Y otras personas podrán decir, ay, qué envidia, tú viste, yo no lo vi. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor dijo? Que la persona que no ha visto y ha creído es bienaventurado, recibe más bendición. Queridos hermanos, el Señor decía de que nosotros podamos tener a esa fe sin ver, pero el Señor evita, se alejó de esas personas que querían ver para poder creer. El Señor, nuestro Señor decía de que nosotros podamos creer sin ver y es algo que nosotros tenemos que recordar. Si vemos a los discípulos, ellos vieron y ellos creyeron. Pero nosotros que hemos reescuchado esos testimonios de esas personas, tenemos que creer sin ver. Pero hay muchas personas que solamente se obsesionan en esas señales y comienzan a juzgar a las otras personas diciendo que no tienen fe por el hecho de no tener esas señales y prodigios. Queridos hermanos, el hecho de creer solamente a través de la palabra es algo absoluto. Si nosotros vemos en hebreos, en la palabra de hebreos, hebreos 11, del 1 al 2, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice acerca de la fe? La fe, ¿qué es? La fe es la certeza de lo que no podemos ver y de lo que nosotros esperamos y la convicción de lo que no podemos ver. Y pues si vemos a ellos, o sea, de las personas de antes, ¿qué dice? por ellas, porque por ellas alcanzaron buen testimonio los de antiguos. ¿Qué significa esto? Que ellos fueron aceptados por Dios, o sea, esas personas del pasado, porque ellos no pudieron, ellos no vieron esto, pero de todas maneras ellos creyeron. por eso el Señor les dice, ustedes han recibido un buen testimonio. ¿Qué significa esto? El Señor los está juzgando a ellos y les está diciendo, ustedes han hecho bien, han hecho lo correcto. Por eso, las personas que estaban en el pasado, ahora si nosotros vemos en el tiempo de ahora, podemos ver de que el Señor en el pasado, Él murió en la cruz y nosotros hemos creído de que los testimonios de que las personas dijeron una y otra vez de generación en generación y así ahora nosotros creyemos. Pues si vemos en el versículo 2, en Hebreos 2 a 11.2, Él está hablando de las personas que antes, o sea, las personas antiguas, o sea, de los profetas que ellos creyeron de las cosas que todavía no habían hecho realizadas, pero el Señor ¿qué les está diciendo a ellos? Buen testimonio tú has tenido, pero ¿por qué es esto? Porque ellos no pudieron ver, pero ellos creyeron. El Señor aceptó esa fe. Queridos hermanos, el Señor constantemente nos está hablando a nosotros y constantemente nos está guiando a nosotros y Él cada día nos está guiando a una fe que es mucho más mayor que la que nosotros teníamos. Les bendigo en nombre de Jesús que cada uno de ustedes tenga la guía del Señor. Queridos hermanos, podemos ver que ahora incluso ahora hay muchas señales que están hechas en nuestra vida. Hay muchas señales que están siendo realizadas en nuestra vida y a través de esas señales nosotros podemos sentir a nuestro Señor, podemos ver a nuestro Señor, pero las personas que no tienen ningún interés no van a poder ver esto. Solamente lo ven como un mera maravilla pero queridos hermanos en esos momentos que ustedes ven esas señales habrán personas que miran esto como señal y como señal o como un tipo o un tipo de maravilla diciendo ay sí el Señor me ayudó a mí porque yo hice bien esto y lo otro ay el Señor es así porque yo hice lo otro y lo otro Señor no queridos hermanos espero que no miren así sino que cuando ustedes ven esas señales puedan verlo como señales de que el Señor tiene interés en su espíritu de que el Señor en estos momentos tiene esa gran voluntad en su espíritu y usted le quiere dar a usted la salvación les bendigo en nombre de Jesús para que cada uno de ustedes puedan descubrir esto en cada uno de ustedes que ustedes no se obsesionen con las señales que esa palabra que el Señor nos ha dado a nosotros esa palabra que el Señor ya ha venido del cielo y nos ha dado a nosotros y esa palabra que nos ha dado a nosotros a través de la al derramar su sangre en la cruz puedan venir a ustedes y eso sea evidencia para ustedes les bendigo en nombre de Jesús que así sea aleluya ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído si vemos en Juan podemos ver de que esa primera señal que el Señor y ese primer prodigio que el hizo que fue en la tierra de Canaán de Galilea y que realizó por primera vez y ahora podemos ver que el tema que hoy el pasaje bíblico que hoy leímos es el segundo el segundo señal que el Señor realizó en el mismo lugar que el realizó la primera señal y podemos ver de que Jesús estaba yendo a Galilea en ese momento y como Jesús tenía gran persecución en Israel en ese momento Él quiso evitar esto y por eso podemos ver de que Él fue más al norte y así pasó por Samaria y podemos ver de que a través en Samaria Él encontró esos espíritus en el cual Él predicó y así ellos también creyeron y luego dice de que Él pasó y Él entró a Galilea en ese momento y si vemos en Juan 4 44 dice que fue lo que Él testificó dijo que los profetas no tienen honra en su propia tierra eso es también algo que dice en otros versículos pero entonces ¿por qué será que el Señor dijo a esto en este momento? y es algo que nosotros podemos ver en el contexto de lo que está ocurriendo en ese momento podemos ver de que Jesús estuvo con los samaritanos pero entonces podemos ver que estas palabras que el Señor dijo se dice o se pueden interpretar porque Él estuvo con los samaritanos e incluso con los israelitas y podemos ver de los que los judíos en ese momento lo estaban rechazando a Él y los samaritanos que eran gentiles lo aceptaron a Él y algo que debe ser a lo contrario pero en ese momento incluso también estaba hablando sobre los galileos de cómo los galileos y también iban a escuchar la palabra del Señor y lo iban a rechazar a Él Él sabía acerca de esto y le ocurrió esto ¿por qué? pero ¿por qué lo iban a rechazar a Él? era por esos poderes que al principio vienen a Él solamente por esos poderes a señales pero podemos ver que luego ellos se alejan del Señor y incluso también habló acerca de Nazaret en el lugar en el cual Él también era su tierra natal y Él incluso tenía gran esperanza en su tierra natal pero podemos ver que su tierra natal era la que lo había rechazado aún más que los otros lugares y entonces podemos ver de que en el principio podemos ver que las personas de los judíos lo aceptaron a Él pero podemos ver que en su trasfondo no era un propósito correcto podemos ver que en ellos no se encuentra esa fe que el Señor estaba buscando incluso ¿por qué? porque ellos solamente estaban buscando lo que era de la carne y por eso si nosotros como es en el versículo 45 podemos ver que ellos no recibieron esa palabra e incluso lo rechazaron pero si vemos a los samaritanos era completamente diferente era algo que no se podía imaginar pero entonces si vemos en el versículo 45 dice cuando Él vino a Galilea los galileos le rechazaron le recibieron ¿por qué? porque en ese momento estaban en esas fiestas pero ¿por qué será que lo recibieron a Él en ese momento? era porque ellos vieron y escucharon lo que el Señor esos prodigios y señales que Jesús había hecho en Jerusalén en ese momento pero entonces todas esas personas al ver a Jesús solamente estaban viendo por lo que ellos por lo que el Señor esas maravillas eso era lo que les sorprendía los ahombraba a ellos pero entonces si vemos a los samaritanos la verdad ellos no vieron un tipo de señal o un tipo de prodigio en específico obviamente aunque la mujer samaritana vio pues un poco del poder del Señor pero ella solamente fue y les llevó la palabra y ellos solamente creyeron esa palabra ¿a través de qué? a través de la palabra no es no lo vieron a Él como un tipo de gran gran hombre sino lo vieron a Él como su salvador al que Él lo podrá salvar a ellos y podemos ver de que ellos al principio a esas personas los galileos vieron a Él lo recibieron a Él solamente por un momento por ese gran poder que Él había hecho en ese momento no por lo que en serio el Señor estaba tratando de decir y si vemos en el versículo 46 se está hablando sobre el tema que hoy hemos leído le dijo ¿qué fue lo que Jesús otra vez va a Canaán de Galilea donde había convertido el agua en vino y había venido a Él un oficial pues un rey de Capernaum porque su hijo estaba enfermo o sea un cuando dice que es un oficial de rey es una persona que es alta en su estatuto y era una persona de Capernaum o sea que es una persona de un lugar que está lejos de ese lugar más o menos 30 kilómetros estaba aparte o sea era un lugar lejos para ellos y Él se estaba dando prisa porque Él pues quiso venir a Jesús para poder sanar a su Hijo ¿por qué? porque Él había escuchado la noticia de que Jesús iba a venir a Galilea podemos ver que Él tenía esa urgencia en su corazón pero entonces solamente este rey este oficial de rey solamente estaba escuchando pues de las noticias de que había una persona que estaba realizando esas diferentes señales y de pronto Él fue incluso hasta Jerusalén porque había escuchado esto que había ocurrido de Jerusalén pero entonces ¿qué fue lo que podemos ver? el Señor no se gozó de la fe de esta persona porque ¿cuál es la fe que esta persona tenía? solamente lo único que tenía su deseo de la persona era como que pues que pudiera salvar a su Hijo porque tenía esa prisa dentro de Él de que solamente Él era el único que lo podía sanar pero ¿cuál es la razón por la cual Él había creído en esto? como dice en el versículo 47 o sea solamente porque Él estaba en medio de la desesperanza y Él dentro de sí solamente tenía ese corazón ¡ay! voy a coger lo que yo pueda no importa lo que sea voy a pues por ese desespero que tenía de su Hijo y podemos ver de que Él no tenía ese conocimiento suficiente acerca de Jesús y Él pensaba de que Jesús tenía que ir en ese lugar y estar en ese lugar para poder realizar esa señal ese prodigio o sea Él no creía de que Jesús solamente con sus palabras podía sanar a esa persona e incluso no sabía y también le había dicho con urgencia que fuéramos rápido a su Hijo antes que muera ¿por qué? porque Él no creía que Jesús pudo salvarlo incluso de la muerte o sea no creía que Jesús podía hacer algo más si Él moría si su Hijo moría incluso si nosotros esto es completamente diferente a ese corazón que ese centurión tenía si vemos en marco ese centurión que tenía pues ese corazón que el centurión tenía cuando vino delante el Señor o sea no tenía nada que ver con el Espíritu todo lo que tenía su obsesión y su enfoque era en la carne de que su Hijo se estaba muriendo solamente en la carne y lo que deseaba era que Jesús fuera y le poniera la mano o sea que hiciera un tipo de acción en ese momento o sea no tenía ningún interés y no conocía de que Jesús era aquel que puede salvar su Espíritu Él no tenía ningún interés en el Espíritu solamente en la carne solamente en la carne pero el Señor ¿qué fue lo que dijo reprendiendo con la voz de reprensión? ¿qué fue lo que dijo en el versículo 48? Si no veí señales señales y prodijos ¿no creéis? o sea ustedes solamente al ver estas señales y prodijos tienen que creer solamente al ver esto tienen que creer no solamente le estaba diciendo al Rey de Capernaum en ese momento sino también le está hablando a todas las personas de Galilea en ese momento que eran incrédulos les está hablando sobre el nivel de la fe que tienen ellos o sea no tenían ningún interés cuando el Señor les está hablando a ellos en el hecho de que la obra de la salvación o sea el salvar a su espíritu solamente ellos tenían su interés en esos prodigios y en las señales pero ¿qué fue lo que luego dijo el Rey en el versículo 49? Señor desciende antes que mi hijo muera antes de que mi hijo muera antes de que mi hijo muera o sea podemos ver que estaba con más desespero en ese momento al decir esas palabras y no escuchó no escuchó a esa advertencia que el Señor le estaba hablando acerca de solamente ver las señales y los prodijos o sea le está diciendo ay Señor no diga más cosas tontas o no diga más tonterías y vamos que mi hijo se está muriendo vámonos pero el Señor de todas maneras teniendo misericordia a esa persona le sanó sanó a su hijo pero ¿cómo le sanó? ¿cómo le dijo a través de la palabra? solamente a través de la palabra versículo 50 dijo ve tu hijo vive y entonces si vemos al hombre este hombre ¿cómo reaccionó ante esto? dice el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue podemos ver de que Jesús no aceptó el hecho de ir hasta Capernaum pero este hombre pensó de que Jesús tenía que ir con él a Capernaum y de pronto tenía que ir y hacer un tipo de magia o sea un tipo de acción o un tipo de de acción para poder pero ¿qué fue lo que hizo? a lo contrario hizo Jesús que fue ve tu hijo ya vive pero entonces podemos ver en la perspectiva del hombre no hay un tipo de evidencia no hay un tipo de garantía de que su hijo esté esté sano o haya vivido no hay ningún tipo de nada o sea no es algo que uno puede ver y la verdad no uno puede tener esa certeza en su corazón solamente están las palabras solamente con esas palabras le dijo ve tu hijo vive pero entonces este hombre no sabía no tenía esa certeza y no podía verificar si su hijo estaba vivo o no o sea no no había forma de que esta persona podía saber que su hijo estaba vivo pero de todas maneras él fue él fue él creyó en la palabra de Jesús pero entonces él vino por esos 30 por esos 30 kilómetros pero entonces él había venido de Capernaum por esos 30 kilómetros y pues si vemos en ese tiempo la distancia pues aunque solamente 30 minutos las calles no eran no estaban bien hechas y más o menos en ese tiempo si uno iba a pie más o menos tomaba 12 horas pero entonces él había caminado 12 horas y luego él tenía que volver a su hijo a la casa a otras 12 horas pero entonces para él él tenía que ver algo o sea podemos ver que la fe que él tenía al principio al venir delante del Señor era tenía que ver para poder creer pero ahora podemos ver de que él saltó de esa fe a una fe en el cual aunque no pueda ver no tenga ninguna garantía no tenga ninguna certeza solamente con esa palabra él saltó de esa fe a la otra fe y entonces dijo que tomó esa palabra y fue en ese lugar o sea podemos ver que la fe que él había traído una fe que él tuvo que ver para creer pero entonces el Señor que fue lo que dijo que fuera que su hijo ya estaba sano que se fuera pero entonces ahora entonces él no tenía ninguna pues evidencia o ninguna acción pero de todas maneras él volvió de esa fe que era tan baja a una fe en el cual no podía ver y solamente tenía esa palabra y entonces y regresó esos 12 a esos 30 kilómetros nuevamente pero entonces él solamente regresó ese camino solamente con esa palabra con solamente esa palabra pero entonces ¿qué fue lo que dice en el versículo ahora 51 que es lo que dice y él en ese momento tuvo pues en la mitad de camino él tuvo ese encuentro con sus siervos ¿por qué? porque los siervos vieron de que su hijo ya estaba sano y quería llevarle esta noticia a su rey entonces podemos ver de que cada uno pues el rey desde a Galilea a Capernaum y los siervos de Capernaum a Galilea se encontraron en la mitad de camino no sabemos dónde pero entonces ¿qué es lo que dice luego tu hijo vive entonces dice en el versículo 52 que como cuando había sido sanado y dice que ayer a las 7 le dejó la fiebre pero entonces cuando dice que es ayer normalmente cuando el sol cuando el sol se pone es donde comienza ese nuevo día comienza un nuevo día con el momento en el cual el sol pues se 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 baja entonces no es tan importante esto pero les estoy diciendo para que más o menos puedan conocer lo que le está diciendo ¿por qué? porque él pues había venido a Galilea más o menos 12 horas y luego volvió otra vez para poder ir a donde su a Capernaum entonces más o menos más de un día pasó en ese tiempo entonces ¿qué fue lo que dice en el versículo 53? que el Padre entonces entendió que ahora en el cual Jesús había dicho tu hijo vive ahí fue donde fue sanado y entonces dice que toda también su familia creyó y entonces cuando dice que más o menos que las siete le dejó la fiebre más o menos es la una de la una de la de la tarde entonces podemos ver que más o menos tu encuentro con esa persona con los siervos más o menos a las 12 de la noche luego de regresar en el momento que regresa de ahí es entonces en ese momento él entendió de que esa hora en el cual había dicho que había sido sanado en que Jesús le había dicho que tu hijo ya vive pero entonces él le dijo a su familia acerca de todo el evento que había ocurrido pero entonces ¿qué fue lo que él le había dicho a su familia de que a este señor que había tenido encuentro él este Jesús era aquel que es aquel que tiene la vida él es el salvador podemos ver que la fe que él ahora tenía sube a otro nivel y acepta Jesús como el salvador aquel que da la vida aquel que es el dueño de la vida por eso podemos ver de que él cada vez se acerca a esa fe que es apta para poder recibir la salvación en el momento en el cual que él descubre aquel que lo puede salvar a su espíritu es aquel que ha tenido esa fe que es apta para recibir la salvación pero entonces en ese momento podemos ver que el señor le subió la fe nuevamente en ese momento entonces en ese momento en que entendió de que su a tu hijo vive y entendió de que el momento en que dijo esas palabras había sido sanado entonces podemos ver de que a él al ver de que su hijo había ya vivido en la carne podemos ver de que ahora su espíritu también él es aquel que puede salvar al espíritu que puede salvar a su espíritu que él al principio solamente había venido para poder tener esa fe de la carne o sea esa salvación de la carne pero dice que luego él tuvo esa fe que es mucho el señor ascendió esa fe para que pueda recibir la salvación y luego entonces en el versículo 54 dice que era la segunda señal que hizo Jesús cuál es la primera señal que hizo que cambió el agua en vino y luego en segunda señal que hizo él dio la vida a un hombre a un niño podemos ver que cada vez está demostrando está demostrando cuál es el propósito por el cual el señor ha venido a nosotros que él ha venido para poder salvar nuestro espíritu del infierno cada vez podemos ver de que esas señales nos muestra quién es el señor cada vez nos está cambiando de esa fe de que solamente crea al ver esas señales y los prodigios a una fe en el cual que nosotros sin ver y solamente con la palabra podemos creer él cada vez nos hace esa fe que es más o sea que podemos upgrade cada vez nuestra fe avanzar aún más dentro de nuestra fe hace que nosotros podamos ir a él uno al principio si les qué fue lo que dijo cuál es la fe que le había venido ay yo tengo que tener esos prodigios para que mi hijo pueda ser sanado y pero qué fue el siguiente nivel qué fue lo que dijo que le dijo el señor tú tú ve que tu hijo ha sido sanado solamente ahora tiene esa palabra no es así y luego qué es lo que dice ahora tiene esa fe de la salvación queridos hermanos en el día de hoy nuestro señor él es nuestro salvador y él decía darnos a nosotros la salvación y tenemos que saber quién es aquel que nos ha guiado pero nosotros tenemos que tener esa determinación vamos a creer esto o no que cada uno de nosotros espero que no juzguemos o no determinemos nuestra fe con las señales o los prodigios sino que cada uno de ustedes puedan tener esa promesa dentro de su espíritu y que cada uno de ustedes puedan verificar esto a través de la palabra y les bendigo en nombre de Jesús que así sea que esa obra del señor esté en cada uno en sus vidas y que ustedes puedan verificar su fe a través de eso que cada uno de ustedes a recibir esas señales ustedes puedan conocer esta verdad de que esa salvación esa noticia de la salvación del señor pueda venir en cada uno de ustedes que ustedes puedan creer en esto y que cada uno de ustedes puedan verificar esa fe que han recibido a través de esas señales que cada uno de ustedes puedan tener esa fe que sea apta en el cual no solamente es a través de la vista que cada uno de ustedes puedan conocer que el señor ya los ha salvado a ustedes que cada uno de ustedes tengan esa fe que vean que Jesús es el Cristo y les bendiga en nombre de Jesús que así sea que cada uno de ustedes tenga esa fe que es certera y les bendiga en nombre de Jesús que así sea oremos en este momento oremos demos gracias por esa fe que nos ha dado nosotros que nosotros podamos ser llenados de esa fe que viene a través de la palabra que esas señales y prodigios que nosotros vayamos a tener puedan fortalecer nuestra fe y que así nosotros podamos ver esa gracia del señor vamos a orar todos juntos vamos a orar Amén. Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra. Y ayuda, Señor, que dentro de sus corazones, en su profundidad, en sus corazones, puedan entender que la salvación ha venido a ellos. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener ese corazón sincero y verdadero delante de esa salvación. Y ayuda, Señor, que ese tipo de prodigios y señales puedan verificar solamente eso, no es lo centrado en nuestra fe. Y ayuda, Señor, que ellos se puedan centrar en esa palabra que es tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros también podamos manifestar esas señales. Y ayuda, Señor, que podamos estar llenos de ese gozo y ese testimonio de creer en Jesús. Ay, Dios, Señor, que pueda ser llenos dentro de nuestro corazón y pueda ser fortalecido dentro de nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora, vamos a alabar todos juntos. Y la palabra del Señor es el fundamento de nuestra salvación. El estudio de que el Señor haya tenido encuentro con nosotros. El hecho de que nos ha dado su bendición a nosotros y nos ha dado su vida. Es a través de la palabra del Señor. Todos de pie y vamos a alabar en este momento. Recordando la palabra del Señor. La palabra del Señor es el fundamento de nuestro corazón. La palabra del Señor es el fundamento de nuestro corazón. La palabra del Señor es el fundamento de nuestro corazón. La palabra del Señor es el fundamento de nuestro corazón. Amén. 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 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos y en sus familias y en sus vidas por todos los siglos. Amén. En este momento vamos a orar por nuestra iglesia antes de terminar el culto. Nuestra iglesia ahora está en grandes dificultades y pues tuvimos una dificultad hace varios años, pero todavía seguimos en esto, oramos en esta hora para que nuestra iglesia pueda ser edificada rápidamente. La verdad, no podemos estar en paz o tranquilos en ningún momento. Espero que todos juntos podamos orar para que el Señor nos pueda guiar a nosotros y Él pueda ayudarnos a nosotros. Vamos a orar todos juntos. Amén. 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 Amén.